Novena de San Antonio, nos estamos preparando con ella a la gran fiesta del Corpo y no nos podemos olvidar que todo se realizará en junio, el mes del corazón de Jesús. Almorín es un pueblo consagrado al corazón de Jesús y ahora tengo entendido que bastantes familias se están consagrando al corazón de Jesús y entronizando la imagen en sus hogares. Nos avisan desde Almorín que una de ellas tenemos en línea. Buenas tardes. ¿Qué le pedís al corazón de Jesús y a San Antonio para Almorín y cada una de sus familias y qué les recomendáis a las familias que se consagren al corazón de Jesús? Pues sí, les recomiendo a todos los oyentes que el corazón de Jesús es la cosa más importante que uno puede tener en su casa. La consagración al sagrado corazón de Jesús nos hace falta para sentirlo más humano y sentir el amor hacia los demás. Mi casa ya ha vivido la consagración. Por eso os aconsejo que lo viváis, que no os váis a arrepentir. Buenas tardes y gracias a todos los oyentes. Hoy en nuestra sección de suceso, San Antonio nos vuelve a dejar con la boca abierta. Eso que ven ustedes a ustedes es una jiva y una descomunal, pues una así o más grande es la que tenía una mujer de tiempos de San Antonio, llamada Kuniza. ¿Y este señor que veis quién es? Os estaréis preguntando. Pues por su casa, su cara vinagrada, os daréis cuenta de que es alguien con el corazón muy duro. O es alguien enemistado que no quiere perdonar lo de la chepa. Parece insólito, pero lo de no perdonar, bastante común por desgracia. ¿Qué será más difícil para el santo? Curar a Kuniza de la jiva o a Humberto de su rencor. Ambos estaban un día en la tumba de San Antonio. Kuniza orando con una fe ciega en el santo. Y la mujer de Humberto pidiéndole a San Antonio que ablandara el corazón endurecido de su marido. Kuniza salió del santuario con la espalda totalmente aplanada, sin necesidad de los bastones que por la espalda encorvada requería para andar. Humberto, ante el asombro de su mujer al salir del santuario, se dirigió a casa de su hermano a quien no dirigía la palabra desde hacía treinta años. Acudamos con confianza en la intersección de nuestro santo. Hasta mañana. Os lo recomienda una gran devota.